Atentos, preparados, entonces prueba de comodín, ahora mismo. Vale recordar también que el que se lleve el comodín ya obtiene un punto para la tabla de posiciones. Arranca un puntito arriba que el resto, así que a meterle porque es muy pero muy importante. Bueno, hay una técnica particular para exprimir la mayor cantidad posible, Feli. Sí, fuerza y es como más vale mania que fuerza también puede ser. Hay que tener una técnica. Quedan tres, dos, uno. Manos atrás, por favor, cosimeros dejen de trabajar en las mesadas, ya está Feli con nosotros. Bueno, voy a llevarme así, este le ganó a este. Acá, ¿qué pasa? A ver, a ver. Sigue ganando, ¿no? Sigue ganando el sano, me voy acá. Acá hay brazos fuertes y gana Elvio. Chiqui, a verte. Chiqui, ¿eh? Ay, muy peleado. Y a ver, Damián, ganó Damián. Bueno, listo. Sí, ya, como dijiste. Felicitaciones, Damián. Muy bien. Les pedimos ahora sí a nuestros cocineros que se ubiquen cada uno detrás de una campana porque llegó el momento de develar qué es lo que tienen que preparar. ¿Están listos, cocineros? Sí. Por este lado, muy bien. Sí, sí.